Hola, muy buenas a todos, aquí Rarito Nuevo y estamos de vuelta con The Witcher 3 Wilhelm Acompañados por Geralt de Rivia y su caballito, el Sardinilla Pues estamos de vuelta aquí también con Besemir, tengo que ir detrás de Besemir Después de todo lo que ocurrió al principio, espero que os esté gustando la serie Bueno, no sé si haré los capítulos así tan largos como el primero La verdad es que me ocupa bastante, me cuesta más a la hora de subirlos Como les dije, como es una serie muy larga, pues ya veré como me lo iré montando Para que tengáis un episodio a cada cierto tiempo, que no tarde tanto Pero bueno, poquito a poco, paciencia, que el juego es muy largo Así que bueno, vamos al lío Dice, cuando te encuentras en un camino, mantén X para seguir la ruta sin necesidad de dirigir la montura Y bueno, tenemos que ir a la taberna del huerto blanco para saber Donde encontrar a Yennefer Claro, si vuelve aquí a la gente, pues vendrá Bueno, hemos llegado, puente de canción triste Zonas pobladas Estás cerca de una aldea, no alteres el orden público Recuerda que los guardias no permiten los robos y que tampoco tolerarán que molestes en exceso al prójimo Los lugareños suelen colocar tablones de anuncio cerca de las aldeas y ciudades que aparecen marcados con ese símbolo en el mapa Examinalos para informarte sobre contratos, trabajo para brujos y sucesos locales Vale, aquí habrá misiones secundarias, vamos, exagerado Muy bien Cuidado Vale, montar Vale, con la redonda, ¿no? Mira que patitos Bueno Pues llegamos a la taberna del huerto blanco Eh, que se le caen las cervecillas ¿Que? ¿Qué? Toma eso abajo antes de haber un problema Eso es la ropa de armas, las lilas de timéries Ellos tienen la razón de estar allí No, 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 viejo, viejo Es un cartón delfcord ahora Oye, 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 aquí va haber pelea. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Y las obsesiones marcadas con... Ah, abrirán un panel de tienda. Ah, pues interesante eso, ¿no? Vamos a ver. Que si yo tengo... Hay un contrato para el grifo. Vamos a ver qué tienes primero. Así vemos un poco esto. Tiendas. Compra y vendo objetos a través del panel de tienda. Vale. Pulse X para hacer una compra. Pulse Ronda para hacer el panel de tienda. Vale. Equipo útil alquimia. Ta, ta, ta. Ah, bueno, bueno. Aquí hay señuelo. Bla, bla, bla. Mira, bozca. Ahora hay que comprarle algo, ¿no? Y se usa para elaborar... Vale. Brebajes alquímicos. Licor, no sé qué. Y esto de aquí. Bote de agua. Regenera vitalidad. Y esto de aquí. Para elaborar, para elaborar. Todo esto es para elaborar. O sea, es que prefiero un vasito de agua. Ah, no, no. Yo solo quiero uno. Vale, para que nos vamos a... Mira, de lo que me ha dado el dinero del hombre aquel. Ya está. Para hacer la gracia. Vale, vamos a decir... Buscamos a una mujer. No, claro, habrá que apuntar a la viajera. De definición de conversación. Las opciones de diálogo marcadas con X. Pondrán fin a la conversación. Ah, vale. Pero no, le voy a decir... Qué sitio tan concurrido. Vale, ahora voy a ver esta que dice que he encontrado por el grifo. No, no, no en el momento. Bueno. Vivo que era. A la vez que una esposa construyó un bosque cerca de aquí, el ordenador comenzaría una colección. O sea, ir a la señora por ayuda. Ahora, el ordenador no usa la privación sin preguntar a la señora de 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 la señora. Y parece que se quedaron con el señor. No hay contrato. Vale, vamos a pasar. Ché, podríamos haber hecho algo, pero no por libre. Vale, gracias por todo. ¿Puedes ayudarte a la acción? Por favor. vale misión actualizada pregunta a los viajeros sobre jennifer ahora con el campesino a ver qué nos dice a wii xx y al marco el macho que mala leche dice axia las opciones marcadas con esa señal dice usarán la señal de axia esta señal influye en las mentes de la gente para que hagan lo que quieras para encantar a individuos más cercos que normalmente se resistirán durante la conversación invierte en la habilidad de persuasión en el panel del personaje vamos a dar esto una mujer vestida en blanco y blanco, ha visto ella? habló la gente dice que la señora se volvió a través de la ciudad hace unos días atrás la gala ha sido tan rápido que la lechó a la red de borra en una caja a dónde va ella? no sé, hay muchas carreteras que van hacia la carretera podría haber ido a cualquier lugar oye gente, la fría ha llevado la mente de Micah y yo voy a tomar tu boca si no te descanse Eso, 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 eso. Ahí, ahí, tranquilito, ¿eh? Me gusta eso de persuadir. Vale, vamos a seguir preguntando. Preguntar a esta gente de aquí. La Amazona Guerrera, ¿qué quiere decir? Puede ser, puede ser. ¿Por qué estás aquí? I seek knowledge which I value more than life itself. I have a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Pues, bueno, con los libros, ¿no? Go back to your books while you can. War is no game. No faculty meetings to attend, no tenure to gain, endnotes to compile. First soldier you see will kill you. Why would he do that? ¿Mi, a neutral civilian, a scholar? Boots. Come again? He'll kill you for your boots. No, 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 no. La espada no es la única herramienta. No olvides que los arquitectos de nuestra academia diseñaron las paredes de la ciudad. Paredes que no hay una máquina de guerra que nunca se rompió. No hemos sacado mucha información. ¿Qué es eso? ¿Tirwin? No, y no tengo tiempo para aprender. Pero las reglas son bastante simples. Ven, vamos a jugar. Bu, buen. Dice la sociedad marcada de la nación. Hice una partida de... ¿Queréis ver esto, gente? Venga, va. Vamos a probarlo. ¿Por qué no? Es un juego de cartas, ¿no? Bueno, así lo vemos así un poco, ¿vale? Bienvenido al buen. El buen es un antiguo juego de cartas enano que simula el enfrentamiento de dos ejércitos. Los jugadores son generales y las cartas son sus fuerzas. Bueno, haremos una partida solo para que lo veáis. Tú empiezas. Van a iniciar. Para empezar, roba diez cartas. Esta será tu mano para el resto de la partida. No podrás robar más cartas, así que usalas bien. Vale. Fuerza de la carta de unidad. Esta es una carta de unidad. El número de las que no es superior donde indica su fuerza. Vale. Cuando se pone en el campo de batalla, este valor se suma a la fuerza total del jugador que la puso. Este es el icono de la fila de combate. Este valor indica la fila del campo de batalla en el que se puede jugar la carta. Combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia y combate de asedio. Habilidad especial de la carta de unidad. Algunas cartas de unidad tienen habilidades especiales. La habilidad especial de este experto en asedio es Kaedweni. Se llama aumento de moral. Que otorga más uno a la fuerza de todas las unidades de la misma fila. Fila. Cartas de clima. Las cartas de clima son un tipo de carta especial. Estas cartas reducen la fuerza de todas las cartas de un tipo determinado que estén en el campo de batalla, incluso las tuyas. O sea, con descarcha... Vale, 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 vale. Cambia de carta. Al principio de cada partida, selecciona dos cartas como máximo para descartarlas y volver a robar. Pero dejemos esto para más adelante y empecemos a jugar. Comienza la ronda, venga. Aquí está el campo de batalla, este es tu lado. Y el del rival, arriba. Vale, durante cada turno, un jugador puede poner una carta en el campo de batalla o pasar. En cada baraja hay un líder. El líder otorga una habilidad especial que solo se puede usar una vez durante una batalla. Pulsa cuadrado para activar la habilidad especial cuando quieras. Pulsa aquí para seleccionar una carta de tu mano. Pulsa aquí de nuevo para volcar en el campo de batalla. Tu torno. Vale, vamos a empezar a poner, por ejemplo, este. El número de izquierda que está junto al icono muestra la fuerza total actual de tus unidades. El número de la derecha muestra la fuerza total de esa fila. Ambos valores se actualizan en cuanto se juega una carta. Al final de una ronda ganará el jugador que tenga un valor de fuerza superior. Durante el turno puedes pasar si mantienes pulsado triángulo. Si pasas no podrás jugar más cartas durante esa ronda. Tu rival podrá seguir jugando cartas hasta que pase también. Deberías pasar cuando confiesen que ganarás con las unidades que ya tienes en juego. O para dejar ganar al rival y guardar tus cartas para la ronda siguiente. Uff. Una ronda acaba cuando los jugadores han pasado. Después los jugadores comparan la fuerza total de sus unidades para determinar el ganador. Todas las cartas del campo de batalla se descartan y la fuerza de ambos que... Va. Turno del rival. Bueno, esto yo lo voy a hacer yo así, a pelo. Mi turno, ¿no? Venga. Turno del rival. Me toca a mí, ¿no? Turno del rival. Bueno, parece que esto tiene que enganchar mucho, ¿eh? Pero, bueno. Tampoco quiero liarla. Vamos a poner... Este. Ah, este. Mi turno. De momento yo tengo más puntos, pero, madre mía, esto no sé cuándo va. Me voy a quedar sin cartas de mí. Eh... Venga. Voy a poner... Voy a poner... Esto. Lluvia torrencial. Vale. Parece que a mí también me afecta lo de lluvia torrencial. Hostia, la ha puesto en la tontería esa. Ah, pues se va a empeorar el sol, ¿eh? A ver, la nieblilla esa. Tu rival ha pasado. Pues yo también voy a pasar. ¿Cómo se pasaba con el triángulo, no? Vale. El jugador que pierde la ronda también perderá una gema vital. La partida se acabará cuando un jugador haya perdido ambas gemas vitales. Bien. Ha ganado la ronda. Bien. Comienza de la ronda. Agilidad de facción, reina del norte, llega del norte, arroba una carta. Vale. Tu turno. O sea, pero no me quedan más cartas, ¿no? Tiempo a despejar. Hostia. Tu turno. No puedo coger cartas de las que hay aquí, ¿ya? Descarceladora. Tu rival ha pasado. Total, que gano yo. Tu turno. Bueno, yo se lo podría haber hecho desde un principio. Pero bueno, ya está. Voy a ganar. Perfecto. Pues he ganado. Consejo de profesional. No es una deshonra pasar y dejar que rivalga en una ronda. Es de mejor reservar cartas para más adelante. En cada baraja también hay héroes. Los héroes son cartas valiosas e inmunes a los efectos de las cartas especiales. Es que al final no he utilizado la carta esa que ponéis. Muy bien. Consigue cartas más poderosas cumpliendo ciertas misiones o comprándolas a los vendedores. Hostia, esto es súper curioso, ¿eh? Muy bien. Pues ya está. Por Oxenfurt. Por Oxenfurt. A ver si me acuerdo. No sé, por... Vale. Dudo mucho que me acuerde, pero bueno. Intentaré recordarlo. Muy bien. Vamos a seguir con la conversación. Me ha gustado eso de las cartas. Está muy entretenido. Vale, tomaré un trago. No sé si me invitas. Hostia, qué bueno. Se la sabe. Bien, bien. Limón inferno cardiano, vale. ¿De qué conoces a Jane? Maestro Jaskin. Ah. Hostia. Bueno, primero le voy a decir quién eres. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Un mangy vagrant. Gontor Odin. Gontor Odin. A tu salud. Vale. ¿Vagrant? ¿Es una profesión ahora? ¿Era vez un mercante de miras? El señor del espejo o el hombre de cristal. Hostia. No sé. Vale. ¿Sabes quién soy? ¿Vale? ¿A tu salud? ¿Dónde estás, Jennifer? Lo más desgracias, pero me tengo que preguntar. ¿Es esto sobre amor? ¿Es tu negocio? Sí. Como vagrant no me mereces nada explicación. ¿Qué sabes? Dónde mi. Antes que te apareció, nunca me ocurrió que eso podía ser nuevo. Al grano, venga. A ver qué era la guarnición. Bueno, un paso adelante. A ver si nos acordamos de este hombre, pero si es un hombre, ya no me acuerdo. Pregunta a las niñas sobre Jennifer. ¿Qué pasa? ¿Que hay más gente para preguntar? ¿Fuera? Pregunta... No estamos queriendo. Vale, pues vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, ahí estarán los bandidos esos. Míralos, es que lo sabía. Tranquilo, que yo me voy. ¿Tengo el trono? Vaya, que valientes. No me quedaré mucho. Déjame. Vamos a hacer esto, hay que pasar. Me van a atacar, ¿no? ¡Eh! ¿Qué bueno? ¡Eh! 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 ¡Ahí! Punto de experiencia, bien. ¡Saquear! O sea, había algo ahí para saquear. ¡Ja! ¡Muy bueno! Vale, pues vamos a coger Mi amigo Sardinilla Hostia, el otro se ha quedado Este me ha quedado aquí pillado No veo Espérate que no veo Ay madre, que no veo Vale, a ver, no veo Muy bonito esto, ¿eh? Ay A ver si sale de ahí Sal Uf, ahora No, no, no te metas por ahí No te metas por ahí Sardinilla Sardinilla, ven aquí Sardinilla Sardinilla Uf La partida se guarda automáticamente De llegar a 100 puntos de la historia No obstante, guardate a guardar a menudo tus progresos de manera manual Ya que el mundo rebosa de depredadores, bestias sanguinarias Batidos y numerables peligros Vale, vamos a pegar un guardadillo Aquí Sí Muy bien Vale, partida guardada Tenemos pan, tenemos botella de agua, pone ahí Vale, pues vamos a ir Me parece que hay un tablón por allí de cosas No sé si mirar eso del tablón Brujos pone ahí Por hacer alguna misión, mira aquí Talón de anuncio General aprendido por las manos que debe estar atento a lo que le rodea Por lo que nunca se sabe cuando encontrar algo o alguien interesante Una doncella en apuros Un mercader que vende género peculiar Una madriguera de monstruos Estos lugares aparecen en el mapa con estos iconos Ah, tablón de anuncio, personal que encarga misiones Mercader, el armero, el herrero, herborista, alquimista, lugar de poder Cubil de monstruos Mesa de reparación de armaduras Y piedra de afilar Bueno, tendría que estar atento a todas esas cosas Puedo ver el tablón, me toca bajar, ¿no? Venga X Vale, todo esto, ¿no? Buu, 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 buu Buu, aquí se ve un montón de cosas Quien quiera que se le haga obedecer esta orden Se le ha azotado y acabará a obedecer Hay muchísimas cosas O sea, aquí lo que se ve, muchísimas cosas No sé si las puedo aceptar todas de golpe Luego las puedo ir eligiendo No lo sé Cada vez que veas un tablón de anuncio Aparezca marcador con un Para desentener los secretos que ocultan Vale, el mapa del mundo se puede ver así Vale Lo importante que descubra Aparece indicado en el mapa del mundo Vale Es para saltar hasta el objetivo actual Sí Vale Hostia, qué grande esto, ¿eh? Se le quiere hasta aquí, ¿no? Lila y grosellas Vale, vale, vale Y estamos aquí Aquí está el tablón Hay muchísimas misiones Está el tablón de anuncio Misión disponible Misión disponible Misión disponible ¿Esto tiene una de misiones? Que dene... Uff Esto es muy grande, tío Y es que hay misiones también de gente aquí Hay de una persona aquí, por ejemplo Lo estoy viendo aquí Este es como un herrero o algo, ¿no? A ver qué dice este Vamos a ver este Señor Willis También quiero enseñaros cosas secundarias Uy, ha prendido fuego en mi taller, dice No sé qué es lo que ha pasado ahí Yo tengo un poco No me suelte este No me suelte este Ho, no me suelte este Encontré a tu pirómeno por un precio. Muy bien. Pues hemos activado como una misión secundaria que tiene aquí su historia. Y cerré tres seguimientos. Utiliza el sentido de brujo para buscar pruebas sobre el pirómeno de la forja. Pues bueno gente, voy a dejar este episodio de aquí de hoy, ¿vale? Lo voy a intentar haciendo así, no muy largos, más o menos. Ya iréis viendo, depende de lo que vaya sucediendo. Así que esta misión secundaria la iremos haciendo en el siguiente episodio. Seguiré haciendo más misiones así secundarias. Y todo, no solo me centraré en el modo historia. Seguiremos haciendo cosas porque realmente merece la pena. Y tiene sus consecuencias y para todo. Es que todo, todo es importante. Cualquier misión. Ya sea principal o secundaria. Y yo quiero enseñaros absolutamente todo lo que haga falta de Witcher. Así que nada, espero que estéis disfrutando a tope. Va a ser muy divertido este juego. Y nada, espero que lo disfrutéis a tope tanto como yo. Like y favorito si os gustó. Muchísimas gracias a todos por darle el apoyo a esta gran serie. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego.